Música Voy pa' abrir las puertas, pa' que entre vos en mi Con cebollar bonito, y su feliz sonreír Voy pa' abrir las puertas, pa' que entre vos en mi Con cebollar bonito, y su feliz sonreír Voy pa' abrir las puertas, de mi corazón Plan mía, que manda, entregarte mi apasion Voy pa' abrir las puertas, de mi corazón Plan mía, que manda, entregarte mi apasion Y más, ahora, alza y en la luz del día Yo voy a dar para vos, un sonriso de alegría Voy a llevar cechi rosas, y un garapo de champaña Para agradar a vos, cechi veces mi enamorada Voy a llevar cechi rosas, y un garapo de champaña Para agradar a vos, cechi veces mi enamorada Voy a batir la media noche, voy a batir con los tambores Voy a batir para vos, ce, bravo, ce, mi grande amor Voy a batir también hoy, ce, voy a batir con los tambores Voy a batir para vos, ce, bravo, ce, mi grande amor Alegal, la hora grande Voy a ir a brazo amorada, voy a entregarte mi vida María Padilla, que me acompaña Alegal, la hora grande Voy a ir a brazo amorada, voy a entregarte mi vida María Padilla, que me acompaña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!